Si la pregunta que os hago, sois vosotros mismos, una flecha para arriba y la enseñáis a la cámara, ¿vale? ¿Arriba? Para arriba, y entonces si la giras, pues sale que eres tú, para arriba, la flecha, ¿vale? Y si no, para el lado. Y si no, para el lado, ¿vale? Venga, ¿quién es el más bromista? Empate. Empate. Bueno, eso vamos a merecido. ¿El más fiestero? Ninguno. No me lo creo, ¿eh? ¡No me lo creo! ¿No son fiesteros, Gemiler? Te está mintiendo para quedar bien. Ya lo sé, que me estás mintiendo, ¿eh? ¡Ah, que tú me has puesto a mí, jodido! Bueno, sí, bueno. Mentira piadosa, ¿no? Bueno, perdón. ¿El más presumido? El más dormilón. Muy bien. ¿El más comilón? Muy bien. ¿Quién es el más tacaño? Desde pequeño. ¿El más miedoso? ¿Cómo que no? Yo creo que lo dejaría en el empate. La oscuridad y el mar. Y a mí es la oscuridad y las alturas. Pues empate. ¿El más ligón? Perdón, usted, que somos los dos. Pero no tenemos, novia. ¿Y el más cotilla? No, eso está grandísimo. Que eres cotilla, ¿eh? Sí, bueno, yo es que soy, me gusta meterme en todas las movidas que tienen las fans también. Cuando soy en redes sociales, yo me entero de todo. Aunque ellas no lo crean, me entero de todo, hasta de la mínima tontería. Me entero de todo, porque me gusta rebuscar, ver qué piensan. Porque también es mejor, ¿no? Así saber qué gustos tienen, qué no les gusta, qué se preocupan. No sé, me mola. Pues nosotros ya os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros. Estoy viendo que estáis aquí. Qué bien dibujáis, ¿eh? Qué va. Qué bien, que me estáis firmando y todo. Qué bonito esto. Lo vamos a guardar. Y os agradecemos muchísimo que nos hayáis concedido esta entrevista tan divertida. Que me lo he pasado muy bien con vosotros. Igualmente. Y os deseamos muchísima suerte y que estaremos en el concierto de Barcelona. Pues te mandamos un besito. Yo soy Jesús. Yo soy Dani. Somos Gemeliers. Y os mandamos un beso muy fuerte de parte de los dos. Nos vemos pronto. Chao.